El Padre, el Padre y el Espíritu Santo Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Tu luz me envuelve y me protege A la vez que el amor de la Reina de la Paz me rodea Tu luz Jesús guía mis pasos en este día Y con su resplandor echas fuera las tinieblas de mi alma De mi familia, de la iglesia Y cada rincón de mi país y de toda la tierra Madre del Señor y Madre nuestra Nos unimos a Ti en oración de intercesión Pidiendo a Dios que disipe hasta la más espesa oscuridad Para que ya no regrese ni siquiera la más pequeña sombra de mal Amén Mensaje del 25 de marzo de 1997 Nos dice la Reina de la Paz Queridos hijos, hoy los invito de manera especial A tomar la cruz en sus manos Y a contemplar las llagas de Jesús Pidan a Jesús que sane las heridas Que ustedes hijitos han recibido en el transcurso de su vida A causa de sus pecados A causa de sus pecados o de los pecados de sus padres Solo así comprenderán, hijitos, que el mundo Necesita la curación de la fe en Dios Creador Mediante la pasión y muerte de Jesús en la cruz Comprenderán que solo con la oración Podrán también ustedes llegar a ser verdaderos apóstoles de la fe Al vivir en sencillez y oración La fe que es un don Gracias por haber respondido a mi llamado Qué hermoso saber, recordar Que la misma Reina de la Paz Nos dice que hemos recibido en el transcurso de nuestra vida Ciertas heridas A causa de los errores que han cometido nuestros padres Quizá en la formación Porque todo papá o toda mamá Por más que dé mucho amor, no es perfecto Por lo tanto, a veces Quedan vacíos afectivos en el propio corazón Son esas llagas que llevamos en nosotros Y de las cuales nos habla nuestra madre No solo en este mensaje Sino en repetidas ocasiones Debemos orar para que el Espíritu Santo Toque nuestras llagas Debemos invocar las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para que así las llagas interiores que tenemos Sean sanadas Solo en Dios podremos sanar las heridas De las etapas de la vida Y así ser libres en esta vida Y caminar hacia la vida eterna Señor Jesús Tú sabes las heridas que hay en el corazón De cada uno de nosotros Por eso hoy pedimos la intercesión De la Virgen Santísima Para que nuestro corazón En preparación hacia la consagración Vaya siendo acariciado por María Y también por ti Para que de este modo Podamos vivir en alabanza Glorificando a Dios En todas las áreas de nuestra vida Y en cada momento Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final Padre del cielo En el nombre de tu Hijo Jesucristo Y por la intercesión de María Reina de la Paz Pongo en tus manos A todos tus hijos Que habitamos esta tierra Especialmente A los más necesitados de tener Una experiencia de tu amor Y de tu divina misericordia Finalmente Señor De te bendimos Líbranos de toda epidemia De la alma y del cuerpo Amén Bendición final El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Recibe la bendición de Dios Que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video